señores en el día de ayer Lucas y los muchachos ahí le envié por el grupo una foto del match el distinguido el match de Uchi Lora y el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza los aliados le tiraron a los amigos del PRM en una entrevista que se realizara en el día de ayer en entre donde Paliza José Ignacio Paliza era entrevistado por Uchi Lora y Edith Feble y otras jovencitas que están en su programa resulta que Uchi Lora le entra a los partidos políticos y le dice frontalmente a José Ignacio Paliza que los partidos políticos son responsables de ese grupo de personas que llega con dinero a los llamados o riferos que son los que traen el dinero para que ellos se alcen con las candidaturas y esto molestó al presidente del PRM José Ignacio Paliza y dijo textualmente lo siguiente y cito es injusto de su parte presumir que por ejemplo yo como presidente de un partido he salido a buscar gente por dinero eso dijo perdón eso dijo José Ignacio Paliza le enrostró eso a Uchi Lora ahora bien señores el problema no es ni va a ser lo riferos el problema no va a ser ni la banca de lotería porque eso podemos regularlo eso podemos controlarlo eso podemos arreglarlo de que en cada en una cuadra no hagan cuatro y cinco bancas en República Dominicana que no debe de ser rompiendo así la regla la ley que establece en qué distancia debe haber una banca de otra ya eso se perdió pero eso lo podemos regular el problema medular el narcotráfico el narcotráfico atención Lucas el narcotráfico el narcotráfico el narcotráfico que ha penetrado y está todavía en los partidos políticos de República Dominicana ese es el problema ese sí es el problema medular ese sí es el problema que nosotros tenemos que enfrentar no vamos a desviar la mirada de lo que está pasando con un grupo de personas que hoy en día hoy en día mayoritariamente se encuentran en en el PRM porque en los últimos días han sometido se han llevado de República Dominicana en extradición para los Estados Unidos y otros están en Estados Unidos detenidos y que pertenecen en su gran mayoría al PRM pero que ayer también muchos de esos estaban o están en el PLD pero también hubo uno de la romana un regidor de la romana que era presidente del Consejo Municipal que fue la boleta del Partido Reformista y así sucesivamente los partidos en República Dominicana han sido permeados por el narcotráfico hoy hoy la realidad no es los riferos hoy el problema no es el problema la operación 13 no porque eso podemos regularlo eso están visibles ahí nosotros podemos nosotros podemos encaminar y resolver ese problema si hay si hay un elemento de fuerza mayor del gobierno de resolverlo las rifas no obstante a que hayan más de 40 legisladores que son propietarios de esas bancas de esas bancas de lotería de esas rifas ahora el problema que nosotros no vemos que no están como la banca de lotería es el problema de la droga del dinero que entra a los partidos políticos para blanquearlo del dinero que usen narcotráfico en los partidos políticos para ellos llegar a donde ellos quieren llegar a la presidencia de la república al senado de la república a la cámara de diputados a los ayuntamientos a las alcaldías a los distritos municipales a la regiduría porque ellos son los que andan con el efectivo como dicen los jóvenes en la calle con el EFT o como dirían otros pueblos por ahí con los palos con el dinero líquido a eso sí nosotros tenemos que estar con los ojos puestos porque llegan a los partidos políticos porque ellos se arzan con la candidatura porque ellos van a esos estamentos a los poderes del estado van al gobierno con ese dinero sucio y después tratan y hay que buscarle lavarle ese dinero eso sí es importante eso sí nosotros tenemos que tenerlo muy claro porque nuestra sociedad porque nuestra familia se está destruyendo por las drogas por la criminalidad que traen las drogas hoy sale un informe del PNUD hablando de la violencia que genera la droga y la corrupción a nivel de América Latina y el Caribe y trae y trae y trae señores trae eh informaciones que ustedes debieran ver amigos Redent son informaciones escalofriantes son datos escalofriantes de lo que está pasando en América Latina y el Caribe incluyendo nuestra República Dominicana incluyendo Haití incluyendo bueno ahí está todo lo que es Colombia México Brasil es una información que trae que todos nosotros debemos saber y el problema Paliza y Uchi Lora y amigos Redente el problema no es con la banca de Lotería Nacional con los riferos no el problema es con lo que han penetrado y han permeado los partidos políticos que los partidos políticos le han permitido a estos narcotraficantes de que entren y que utilicen ese dinero sucio para los objetivos que ellos quieren para buscar impunidad para ellos estar en esos estamentos de poder para ellos hacer y deshacer desde ahí ese sí es un problema serio y que todos nosotros amigos Redente y el pueblo dominicano y por qué no el mundo debe estar pendiente pero muy pendiente no 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 no